Perdón, está esperándonos Alberto Cajal, el presidente de la Federación Económica de la Provincia. Alberto, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Lo que pasa es que, Alberto, disculpe, estaba hablando del tema dólar. No sé si estaba escuchando... Me asusté, me asusté un poquito. Si se quiere sumar al debate que estamos teniendo, ¿no? ¿Cuál es el dólar verdadero? ¿Cuál es? Sí, realmente ayer escuchaba que un importador cobra un dólar de 50 pesos. Si entonces se sienta arriba de su producto, un exportador, perdón, exportador. Entonces, estamos en el país de los especuladores. Y bueno, porque aumentó 10 puntos en un día, ¿cómo pasó hace un mes atrás, un mes y medio atrás, estaba a 139 pesos? Y luego bajó a 124, y ahora está a 140. Y si se arrenda la deuda externa, va a bajar a 120. Y bueno, es lo que está pasando en este país. Y pasó siempre, ¿no? Ahora, sino toda la vida. El ahorrón dólar para el pequeño ahorrista es lo que lo mantenía para llegar hasta el fin de mes. Pero no es de los grandes importadores o exportadores, ¿no? Que saben cómo manejarse. Yo no soy economista. Yo me dedico a defender a las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, cuando veo esta especulación, realmente... Yo tengo 71 años de trabajo desde los 10. Y fíjate que han pasado hiperinflación. Cada 10 años va y ve en este económico. Pero como estamos viviendo, más que suma la pandemia y todo esto, estamos muy preocupados y ocupados, ¿no? Antes de preguntar por la economía y por las ventas, quería preguntar, Alberto, el tema de la inseguridad. Porque ustedes dicen que han tenido mucho robo, ¿no?, en comercios. Realmente, en este último mes, que se flexibilizó un poquito más, sacando el 1 de julio, o sea en junio, hubo casi 1.500, dice 1.600 hechos violentos de robos, de muertes, de gente que le entraron a su casa, que defendió, que le pasa a calle, que dice, no, vamos a llamar a la policía, no vamos a defender nosotros. Que vemos que a la noche no duerme la gente y sale con palo para ver si encuentra al ladrón. O cuando uno sale a las 12 de la noche por una emergencia y ve un coche al lado de él, no sabe si te van a robar o no, te van a robar. Y últimamente ha robado muchos kioscos de cigarrillos, porque faltaban los cigarrillos. De vuelta a los motochorros, fíjate lo que ha pasado esta semana con esta chica, que por lo vale un celular, el TV, pero por un año no puede caminar. Y están entrando los negocios, entran y salen en un minuto, y cuando llamas a la policía, llegan tres minutos, pero ya se fueron. Entonces estamos muy preocupados por esto. La semana pasada estábamos preocupados por querer tratar cuidando los protocolos necesarios, que a partir de hoy se empiece a flexibilizar un poco más. Pero realmente se necesita un protocolo de seguridad esencial rápido, porque vemos que están preocupados, pero no se llega a solucionar, se llega tarde, ¿no? Y cada día con más violencia, para robarte un celular, te matan. Y realmente yo escuchaba ayer a esta chiquita que me robaron el celular y por un año no va a poder caminar. Y me dicen que me costó mucho comprar el celular. Y dicen, ni por un celular, pero de la vida. O sea, no, yo te lo doy y encima te pegas un tiro. Yo sufrí un hecho de violencia hace seis meses, no ahora, ¿no? Pero me metieron un chumbo en el medio del pecho y le di todo. Y me quedé paralizado, fíjate. Pero por ahí reaccionas mal y te matan. Entonces, por eso el reclamo de que necesitamos un protocolo. Tenemos protocolo sanitario que fue espectacular, porque realmente se ha movido muy bien el gobierno nacional, provincial o simplemente. En los comercios esenciales, no mismo hubo escolas en la verdulería, jardinería, en las farmacias. Pero resulta... Y las industrias abrieron lo mismo. Nos cuidamos por todos lados, pero nosotros lo tenemos que cuidar. ¿Por qué no nos maten o que no nos entre? Y nosotros nos roben la recaudación del día, que es un 20%, un 10%. Porque también el comercio que está abierto está vendiendo un 30%. Sí, sí, eso es sabio, porque está en ese promedio. ¿Willing? Sí, Alberto, se viene la moratoria a nivel nacional media demorada, porque todavía no viene lenta en el Congreso, en la Cámara de Diputados. A nivel provincial, Alberto, en la provincia de Buenos Aires, ¿hace falta una moratoria? Realmente acaba de salir una moratoria que es de FEBA, ADIBA, WISBA y CEPA, que son las cuatro entidades que estamos trabajando juntas. Son dos de industria y las otras, digamos, de producción. Y no se escuchó el gobernador, no se escuchó el ministro Costa. Realmente el Banco Provincial también colaboró y sacaron una emergencia por 180 días con un montón de beneficios realmente. Pero más generosa, digo, que alcance al contribuyente, al bonaerense, a la familia también. Seguro, tiene que ser porque hay tarifas dentro de esa moratoria. También están las tarifas. Realmente, si vos me preguntás a mí, como Alberto Gale, presidente de la institución, yo sé de lo que digo, esto es una guerra que te viene diciendo desde el 18 de marzo. Bueno, todos tenemos que perder algo, todos tenemos que poner algo. Sí, el sector de comercio y de industria la está poniendo. Bueno, el Estado a su manera lo está poniendo, pero acá cuando se termine la pandemia tiene que haber un borrón y cuenta nueva porque el empleado está endeudado, nuestros obreros están endeudados con las tarjetas de crédito, que cuando se termine todo esto los intereses no sé a cuánto se van a ir. La moratoria nacional es buena, pero por el 2% hasta enero. ¿Qué pasa después de enero? Si se dispara y se van a caer como todas las moratorias, esa moratoria hay que sacarla con el 2% hasta que se termine de pagar los 5 años o los 10 años, porque tiene, según el deuda, tiene 5 años y según el deuda tiene 10 años. Estamos realmente muy preocupados, ocupados desde CAME. CAME, yo soy pro secretario, soy secretario a cargo de la CAME. Venimos pidiendo el tema de las ATP que por suerte las extendieron hasta fin de año. También hemos pedido que nos saluden con los aguinaldos, no hay un comerciante que estuvo cerrado desde marzo que puede pagar un aguinaldo. Y bueno, estamos luchando por todos lados, ahora nos toca luchar por el tema de la inseguridad. Y todos los días hay algo nuevo, ¿no? Realmente, yo te agradezco que me hayan invitado, que puedas expresar esto, ¿no? Aunque tenemos algo en común, nosotros somos independientes. Muy bien, Alberto, muy bien. Con Mauro. La verdad que te sigo, te sigo todas las noches, me gusta tu programa, pero hoy tenemos que hablar de esto que nos preocupa, por suerte están incorporando gendarmería. Yo digo, creen que sacar todo y ponerlo como lo pusimos por el tema sanitario, hay que ponerlo por el tema de seguridad hoy. Y por desgracia, muchos de los que... Estamos hablando del ámbano, que es lo más perjudicado que en este momento estamos en todo, salud o seguridad. Los delincuentes que agarran son los que sacaron la ley. Los meses, los meses. Sí, hay algo de eso, hay algo de eso, Alberto. Y bueno, hay algo de eso y alguna otra cosa más que también uno no es especialista, pero sí tenemos que hacerlo notar porque ya lo... Yo te digo, estoy todo el día dentro de mi casa, empiezo las 10 de la mañana, termino a 12 de la noche y los comerciantes no van a llamarte, no van a llamarte que después de las 6 de la tarde no hay nadie en la calle porque los van a gozar a las 4 y no podés caminar a 4 cuadras porque no sabés si te va a venir un motoyorro o un coche y te van a robar. La verdad es que estamos en un momento difícil, ¿no? Alberto, un abrazo. Gracias, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes que me permitieron expresar lo que estamos viviendo, las preocupaciones. Aunque soy el tipo positivo y digo, van a venir tiempos mejores, ojalá luego se termine esta pandemia y gobiernos de altura y circunstancia y ayude a todos los que realmente están por fundirse a cerrar. Alberto, un saludo. Alberto Cajal es presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires.